Tras revelarse que la hija de Carolina Sandoval, Bárbara Camila, jamás llevó una buena relación con Ica Hernández, una fuente cercana a la familia de Carolina, desveló que aparentemente Hernández le debe dinero a la hija mayor de la presentadora de Siéntese Quién Pueda, y supuestamente hasta la corrió de la casa. Él le debe dinero a ella de su empresa que no le pagó durante meses, dice la fuente. Le pedía que pagara renta y fue por eso que ella se fue de la casa a vivir con su novio. Sandoval no ahondó en el tema, sí dejó más que claro que Bárbara estaba muy incómoda al vivir con su padrastro, pues yo creo que Bárbara se cansó. Cuando yo viví sola con Bárbara, yo nunca en la vida le generé a ella un escándalo, un problema, y Bárbara pensaba que había muy mala vibra, y más con el tema de que tenía a su novio. Su novio es americano, y con el tema de que el chico es de Estados Unidos, a veces yo sabía que bueno, si ya era tarde, que se quedara el muchacho en la casa. Nick sentía que yo le restaba autoridad al dejar que mi hija se quedara con el novio en mi casa, que no me quiera mi hija, no puedo, si es con la gallina es con los pollitos, pero no la gallina sin los pollitos, y pues Bárbara terminó yéndose. Eso pasó hace un poquito más de tres semanas, y nunca lo hice público, fue así que hace unos meses la también empresaria dejó el nido familiar para vivir con su pareja. Se fue a vivir con su novio en Coral Gables, el muchacho es su único hijo, es nieto de los dueños de una constructora en Miami, ella está independiente hace mucho ya, y no estaba de acuerdo tampoco como Nick manejaba la empresa. Ella no es una muchacha rencorosa, mi hija lo que te va a decir son puras cosas buenas, porque ella prefiere resaltar lo bueno, finalizó. Déjanos saber qué piensas tú sobre esto en los comentarios, y recuerda suscribirte para más noticias.